¿Qué es la estructura del I sobre una base? que me dice que si yo tengo otra álgebra del I de dimensión 2 no abeliana siempre le puedo construir una base con esa propiedad me dice que las estructuras constantes, o sea la estructura del I determinada a partir de la base quedan fijas y son la misma entonces uno siempre puede construir un isomorfismo de estas dos de cualquier par de álgebras del I de dimensión 2 de manera que ese isomorfismo me lleve la base en la base y de esa manera ya tengo un isomorfismo lineal pero automáticamente esta propiedad me dice que el isomorfismo va a ser un isomorfismo del I o sea que va a respetar la propiedad del corchete por lo tanto, dado dos álgebras con esta propiedad automáticamente tenemos que son isomorfos ¿ok? juntando lo que vimos ayer con lo que está escrito acá en el pizarrón tenemos esa propiedad o sea en dimensión 2 tenemos una abeliana y una no abeliana básicamente no hay más dimensión 1 como comentamos al principio hay solo una y es abeliana y ahora en dimensión 3 ahí si ya las cosas se complican un poco no es tan fácil la vida primero como les dije no hay una única álgebra del I en realidad vamos a mostrar que hay infinitas álgebras del I y nos vamos a basar en justamente en estudiar el álgebra derivada y estudiar el centro del álgebra o sea habiendo propiedades que tienen esta subálgebra y el ideal vamos a poder determinar cuántas álgebras del I de dimensión 3 tenemos no isomorfos entonces lo primero que uno puede observar es que si el álgebra del I tiene dimensión 3 su álgebra derivada una álgebra no abeliana su álgebra derivada que dimensiones puede tener es una subálgebra por lo tanto es un subespacio vectorial como el álgebra es no abeliana sabemos que no puede ser trivial el álgebra derivada entonces ¿qué posibilidades tiene en su dimensión? 0, ¿no? 1, 2 o 3 entonces lo que vamos a estudiar son los tres casos si el álgebra derivada tiene dimensión 1 ¿cuántas álgebras del I puedo construirme con esa propiedad? si el álgebra derivada tiene dimensión 2 ¿cuántas álgebras del I de dimensión 3 con esa propiedad puedo construirme? y si el álgebra del I tiene dimensión 3 y coincide con su álgebra derivada ¿cuántas álgebras del I podemos tener? pues ahí ya empezó toda una discusión mucho más general que en el otro caso no teníamos porque automáticamente el álgebra derivada tenía dimensión 1 entonces no había una discusión con respecto a esa dimensión acá sí puede pasar los tres casos podemos tener álgebras con álgebra derivada de dimensión 1 dimensión 2 y dimensión 3 todo lo que dice ahí entonces vamos en dimensión 1 tenemos que distinguir dos casos posibles que son que el álgebra derivada esté contenida en el centro o que no esté contenida en el centro son dos casos que tienen respuesta diferente entonces en la primera condición que dice ahí que el álgebra del I tenga dimensión 3 su álgebra derivada tenga dimensión 1 y que esté contenido en el centro nosotros la clase pasada, ayer mejor dicho construimos un ejemplo con esas propiedades que por eso le dediqué un ratito a la clase de estudiar las álgebras de Heisenberg justamente porque las íbamos a usar ahora y el ejemplo de un álgebra con todas esas propiedades es justamente el álgebra de Heisenberg de dimensión 3 que ahí les recuerda un poquito lo que es lo habíamos definido en términos de una base y la propiedad que tenía que cumplir el corchete con respecto a la base del álgebra era que si uno calcula el corchete de cualquier par de elementos salvo P por Q me dan todo 0 y P por Q me da el elemento C está por todo lo que vimos ayer esto nos determina completamente la estructura del I entonces ahí lo único que estoy mostrando en esa frase que está escrita es que este es un ejemplo de un álgebra que verifica esas condiciones o sea que su álgebra derivada tiene dimensión 1 y que está contenida en el centro que está contenida en el centro básicamente porque el centro está generado por el corchete PQ que me da C y C es un elemento del centro porque el corchete con cualquier otro elemento me da 0 entonces tenemos la condición 2 es de dimensión 3 por definición y lo único que quedaría ver es que el álgebra derivada es de dimensión 1 pero justamente el álgebra derivada está generada por C entonces es de dimensión 1 entonces es un ejemplo o sea en estas condiciones tenemos al menos una y es esta lo que vamos a mostrar es que es la única o sea con estas condiciones no hay otra cualquier otra álgebra del I que tenga estas propiedades entonces tiene que ser isomorfa a el álgebra de Heisenberg voy a ir un poco rápido porque perdimos mucho tiempo entonces lo que voy a hacer es construirme una base voy a elegir tomar un álgebra del I con estas propiedades genéricas y lo que voy a hacer es construirme una base de esa álgebra que tiene las mismas propiedades que la base que define la estructura del I del álgebra de Heisenberg eso automáticamente nos va a permitir mostrar como mostramos recién en el ejemplo que tienen que ser isomorfos porque uno define el isomorfismo a partir de llevar una base en la otra y como tienen las mismas relaciones los generadores con respecto al producto tenemos automáticamente que ese isomorfismo que es lineal va a ser un isomorfismo de álgebra del I que se verifican las condiciones que preservan los corchetes básicamente entonces todo lo que viene ahora es como me puedo construir una base de mi álgebra L que tenga esas propiedades entonces me voy a tomar un generador de mi álgebra derivada o sea que va a ser un corchete de algún par de elementos de mi álgebra del I y como sabemos que estoy en las condiciones que el álgebra derivada está contenida en el centro sabemos que si defino este elemento ese elemento va a estar justamente en el centro como está dicho ahí y una de las cosas que uno puede probar es que si tomo estos tres elementos de mi álgebra me da un conjunto linealmente independiente ¿por qué es eso? ¿por qué se agarró dos elementos de mi álgebra del I? calculo el corchete estoy suponiendo que ese corchete es nulo claramente porque si no no me va a quedar ni de cerca el I calculo el corchete y considero ese conjunto ¿por qué ese conjunto me da linealmente independiente? hay que escribir la condición del I escribir una combinación lineal de estos tres elementos igualado a cero y calcular el corchete de ese nuevo elemento con los elementos F y G por las propiedades que tiene el álgebra del I se implica automáticamente que los coeficientes que multiplican a F y el coeficiente que multiplica a G tiene que ser cero si dos de los tres coeficientes son cero y la combinación lineal me da cero implica que el tercer coeficiente también tiene que ser cero porque estoy suponiendo que el elemento Z que definí es nulo si quiero lo escribo es un álgebra del I ¿alguien está pasando que el I está en el centro? ¿está en el centro? ¿no se puede estar separado de esa parte? no no, no solo estoy usando que el corchete es no nulo eso nada más la condición la condición esa que dice que está en el centro es porque justamente quiero elegirme una base que tenga las mismas propiedades que que la anterior o sea quiero que L' esté contenida en el centro ¿ok? ¿por qué esto termina la prueba? de que bajo estas condiciones está esta álgebra L y H1 son isomorfas que acá acabamos de mostrar que dado esta nos podemos construir una base tal que este elemento es F por G por lo tanto esto está en el E' y ¿qué propiedades verifica? ¿qué pasa si uno calcula esto da cero esto da cero y por definición FG es z o sea acabamos de construir una base de L con todas estas propiedades tenemos por otro lado H1 que tiene la base PQC que verifica que P por Q es C P por C que es Q por C igual a cero tenemos estas dos cosas ¿por qué entonces son isomorfas? nada basta definir FI que a P lo mando a F a Q lo mando a G a C lo mando a Z esto me define un isomorfismo lineal ¿y qué es lo que tendría que garantizar para poder decir que tengo determinadas todas las algebras del I de dimensión 3 con estas dos condiciones? ¿cómo tiene que ser este ISO? tiene que verificar el corchete lo que necesito es que se agarra dos elementos cualesquiera de H1 entonces se verifica esa condición y eso es automático porque la propiedad se verifica en la base entonces se extiende entonces para este caso acabamos de mostrar que existe una única algebra del I de dimensión 3 con esas propiedades ahora veamos qué pasa si la algebra del I no está contenida en el centro también vamos a ver que existe una única pero que tiene otras propiedades ¿de qué manera la vamos a construir? con las propiedades que dejé ayer como ejercicio que son las de suma directa vamos a lo primero lo primero es mostrar que si uno considera la única algebra del I no abeliana de dimensión 2 y toma la suma directa con la única algebra del I de dimensión 1 esa me da un algebra del I de dimensión 2 con las propiedades que están escritas ahí o sea que la algebra derivada tiene dimensión 1 y no está contenida en el centro eso es lo primero para ver que hay un ejemplo de una algebra bajo esas condiciones eso se deduce automáticamente de las propiedades justamente que dejamos ayer pendientes que si uno calcula la algebra derivada de una suma directa de la suma directa de las algebras derivadas se calcula el centro en la suma directa de los centros eso me permite probar justamente que esta algebra tiene esas condiciones recordemos L1 es la que acabamos de construir es el álgebra del I de dimensión 2 no abeliana que es única y sabemos que su álgebra derivada tiene dimensión 1 o sea de ahí es que se deduce que el álgebra derivada de L tiene dimensión 1 y como estamos trabajando en una suma directa las propiedades que aparecen ahí sobre el centro me dice que el álgebra derivada no puede estar contenida en el centro o sea ese es un ejemplo bajo estas condiciones y bueno nuevamente es única o sea la única álgebra del I con estas dos condiciones de dimensión 3 va a ser esa entonces el teorema lo que dice exactamente eso es que si tenemos cualquier otra va a tener que ser escrita de la manera que está ahí como suma directa de la dimensión 2 no abeliana más la dimensión 1 y acá está la demostración que es bastante sencilla que básicamente de vuelta vamos a trabajar muy parecido como hicimos recién vamos a construirnos bases apropiadas del álgebra para poder tener la descomposición que queremos de vuelta como estamos en la condición de que el álgebra derivada tiene dimensión 1 me puedo tomar un generador una base de esa álgebra y a partir de tener el corchete de dos elementos del álgebra no nulo sé que tiene que ser múltiplo uno de la otra haciendo el mismo truquito que hicimos recién podemos suponer que el escalar es 1 si no fuera 1 cambio mi generador y por multiplicarlo por el inverso de ese escalar y obtengo la propiedad que quiero y a partir de tener este conjunto me voy a completarlo a una base de mi espacio de mi álgebra de vuelta el corchete ahí la afirmación uno dice que si uno tiene que el corchete de dos elementos es no nulo entonces el conjunto es linealmente independiente es básicamente lo mismo que dijimos recién para los tres elementos hay que calcular el corchete de tomar la combinación lineal de ellos dos con los dos generadores y de ahí se deduce que los escalares tienen que ser 0 nada tengo mi base por lo tanto yo puedo preguntarme qué pasa cuando calculo el corchete de x con el nuevo elemento que agregué que es un elemento del álgebra y lo mismo cuando calculo el corchete de y con ese elemento como son los dos elementos del álgebra derivada y el álgebra derivada está generado por x sé que tienen que existir escalares que verifiquen esa condición nada álgebra lineal sin ninguna complicación y la segunda afirmación si implicó un poquito más de de trabajo con respecto a la estructura del i me dice que uno puede construir dentro del álgebra un elemento que está en el centro un elemento central me refiero que está en el centro del álgebra que es no nulo y que a su vez no es combinación lineal de xy está claro lo que dice es que me voy a poder encontrar un tercer elemento que es central y que no está en el subespacio generado por xy ¿por qué voy a hacer esto? porque yo lo que quiero es descomponer a mi álgebra del i como suma directa de algo de dimensión 2 más algo de dimensión 1 donde lo que esté en dimensión 1 tiene que ser abeliano y lo otro es lo que me tiene que dar el álgebra de dimensión 2 no abeliana que la voy a construir a partir de xy probar esa afirmación es usar las propiedades con el corchete calcular tomar un elemento genérico de mi álgebra del i yo tengo una base lo puedo escribir como una combinación lineal de ella y calcular el corchete de ese elemento con los tres generadores y ver que condiciones hay que pedirle a estos coeficientes para que mi elemento z sea central sea central que quería decir que estuviera en el centro que estuviera en el centro lo que quería decir es que cuando calculamos el corchete de él con cualquier otro me tiene que dar 0 o sea lo que quiero es encontrar escalares lambda muy nu tal que el producto de x por z me dé 0 el producto de y por z me dé 0 y w por z me dé 0 resolver ese sistema y es muy fácil ver que tenemos una solución que es esa y cualquier múltiplo y justamente eligiendo estos coeficientes de esa manera tenemos que el elemento z es central y además no está en el subespacio generado por x y por el coeficiente que multiplica w es 1 entonces tenemos lo que estábamos buscando o sea lo que dice la afirmación 2 y una vez que uno tiene esta afirmación garantizada tenemos de forma natural que el álgebra de lila podemos descomponer como suma directa de una álgebra de dimensión 2 más una de dimensión 1 con todas las propiedades que queríamos pues justamente las propiedades que estoy garantizando en estas afirmaciones me permite decir que el álgebra generada por x e y es de dimensión 2 es no abeliana la otra es de dimensión 1 por lo tanto es abeliana y verificar justamente lo que dice las propiedades requeridas y de igual forma que como vimos acá una vez que tenemos escrita el álgebra de esta manera es fácil ver que este es isomorfa al ejemplo fijo que elegimos al principio nuevamente mandando la base en la base ¿sí? ¿está claro? ¿cuál es la idea? toda esta clasificación o todo este estudio para estas dimensiones bajas es igual es construirme una base apropiada para poder determinar mi álgebra completamente y ver mirando bases si son isomorfas o no eso siempre es lo mío y ahora siguiente paso cuando ya la dimensión del álgebra derivada es 2 o sea ¿qué vimos? en dimensión 1 hay una única y es abeliana en dimensión 2 hay 2 una abeliana y una no abeliana en dimensión 3 cuando la dimensión del álgebra derivada es 1 tenemos 1 sola en cualquiera de las 2 condiciones que esté o no esté en el centro del álgebra y ahora en este caso que cuando el álgebra derivada es de dimensión 2 acá ya vamos a hacer un pequeño salto y vamos a probar que hay infinitas o sea pasamos de tener 1 1 o 2 a tener infinitas álgebras del I o sea la condición de que el álgebra derivada sea de dimensión 2 no alcanza para para poder decir que tenemos 1 al contrario vamos a construirlas cuáles son y vamos a ver que tenemos infinitas voy a trabajar sobre los complejos me importa mucho pero bueno voy a restringir a los complejos porque voy a usar forma de Jordan para poder encontrarlas así que por eso fijamos los complejos entonces de vuelta lo mismo cuál es la forma de razonar y elegir una base apropiada entonces lo que voy a hacer es tomarme una base del álgebra derivada y extenderla a una del álgebra del I lo primero que que se observa bajo estas condiciones es que el álgebra derivada es abeliana o sea que sobre ella el corchete es trivial y lo segundo es que si nos restringimos a considerar el homomorfismo adjunto de X si lo restringimos al álgebra derivada nos da un isomorfismo ¿se acuerdan que era el homomorfismo adjunto iba del álgebra a las transformaciones lineales y lo que hace es el corchete de X con Y o sea ayer mostramos que eso definía un homomorfismo del I donde la estructura del I que habíamos introducido sobre el espacio de las transformaciones lineales era el conmutador o sea dada dos transformaciones las componíamos en las dos posibles direcciones y las restábamos entonces ayer mostramos que eso siempre nos da un morfismo del I entonces lo que dice esta observación que cuando estamos en dimensión 3 y el álgebra derivada tiene dimensión 2 si me restrinjo al álgebra derivada me da un isomorfismo bueno acá está la demostración que usa matriz asociada son los complejos puedo considerar la matriz asociada a las transformaciones lineales que están ahí dando vueltas y para probar que el álgebra dirá de Sabeliana como es de dimensión 2 basta probar que el corchete de los generadores me da 0 de los dos generadores diferentes entonces básicamente para poder probar que el corchete de I con Z me da 0 lo que hacemos es calcular la matriz asociada de tomarla junta sobre I en la base de la álgebra a la la primera columna le puse asterisquito porque no me importa cuáles son esos escalares son escalares pero que no me van a afectar a la hora del cálculo pero a alfa y beta sí por eso los detalles específicamente y ¿qué es lo que uno usa? si uno calcula la traza de de esta matriz en este caso concreto me da beta ¿no? pero calcular la traza de la junta en algún valor eso siempre me da 0 si el elemento I que estoy considerando verifica esa propiedad o sea si está en el álgebra derivada cuando uno calcula la traza da 0 y eso básicamente es por la definición que está allí pero acá lo recuerdo cuando calcula la junta de un elemento que está en el álgebra derivada recuerden el corchete es el conmutador de las transformaciones lineales entonces cuando calculamos la traza de esa transformación da 0 y en particular en el caso en el cual estamos recuerden el I era un elemento de mi álgebra derivada entonces su traza tiene que dar 0 en particular como la traza es beta tenemos que el beta es 0 si hacemos lo mismo ahora cambiando el elemento sobre el cual vamos a calcular la junta obtenemos que el alfa es 0 cambiamos por z recuerden que el corchete de I con z es alfa I más beta z o sea el beta aparecía justamente cuando calculaba cuando escribíamos en las coordenadas de la base el término z y si queremos que aparezca el alfa tenemos que usar con el I por eso hacemos ese cambio y deducimos entonces que también alfa tiene que ser 0 y en particular eso es lo que queríamos que el corchete de I con z es 0 entonces la primera afirmación se verifica la segunda también es un razonamiento muy parecido trabajamos de vuelta con las bases construimos una base de del álgebra derivada y lo único que tenemos que observar recuerden quiero probar que la adjunta en X es un isomorfismo cuando estamos restringiéndonos al álgebra derivada y es una observación muy sencilla lo único que hay que ver es que tenemos una base del álgebra derivada de esa forma particular que es del corchete de X con Y y el corchete de X con Z y eso justamente son los generadores de la imagen de edad X allí está la definición entonces tenemos que la imagen tiene dimensión 2 transformación lineal sobreyectiva un espacio en sí mismo entonces es un isomorfismo ¿qué es del Y? eso es conocido ¿no? porque justamente es un homomorfismo de álgebras del Y cuando me restrinjo una subalgebra del Y me queda del Y es una de las propiedades que comentamos ayer entonces ¿para qué me va a servir este resultado? recuerden queremos mostrar que en estas condiciones hay infinitas álgebras del Y o sea acá lo que vimos son dos propiedades generales que tienen álgebras del Y de dimensión 3 con álgebra elevada de dimensión 2 entonces lo que vamos a hacer es usar estos resultados para justamente construir estas infinitas álgebras del Y y bueno y acá empezamos a ver cómo vamos a trabajar para construirlas entonces vamos a dividir en casos el primero es suponer que la transformación que es un isomorfismo es diagonalizable y la segunda condición es suponer que no es diagonalizable o lo es o no lo es entonces si lo es vamos a construir en este caso vamos a construir las infinitas álgebras del Y no isomorfas y en el caso que no sea diagonalizable vamos a ver que solo hay una entonces ¿cómo uno va a construir álgebras de del Y sabiendo que la adjunta es diagonalizable entonces me voy a tomar en particular una base de vectores propios acá voy a trabajar la algebra lineal pura voy a tomar una base de vectores propios de mi álgebra voy a usar las propiedades que vimos recién que la adjunta es un isomorfismo por lo tanto no puede tener valor propio nulo entonces ahí voy a suponer que uno de los valores propios es uno igual que antes si no fuera uno como es no nulo puedo cambiar mi generador de manera que me quede de valor uno el valor propio ahí dice cómo lo cambio y sobre esta base vemos cómo queda la matriz asociada es diagonalizable son dos vectores propios uno tiene que ser el uno y el otro lo llamamos mu entonces lo que uno puede ver es que todas estas álgebras del i con esta porque tienen matriz asociada de esta manera la única forma de que ellas sean isomorfas es que si elijo dos cualesquiera una que tenga valor propio mu y otra que tenga valor propio nu como quieran llamarlo la única forma de que me definan álgebras del i isomorfas es que los valores muy no coincidan o que uno sea el inverso del otro esas son las únicas dos casos en que me definen álgebras isomorfas si los valores propios no verifican esa propiedad entonces no van a ser isomorfas por lo tanto estamos diciendo que podemos construirnos infinitas de estas álgebras del i basta que los valores propios no sean no estén relacionados de esa manera para que las álgebras que estamos trabajando no sean isomorfas la afirmación que dice acá yo quería hacer la demostración pero bueno no la voy a hacer es bastante extensa de como uno muestra esa equivalencia así que dos de estas álgebras son isomorfas si solo si o coinciden los valores propios o uno es inverso del otro es es largo esta es una demostración que no es de las triviales de las que estamos haciendo ahora que es juego para acá y juego para allá y sale sin hacer mucho esfuerzo requiere cierto trabajito probar que realmente pasa la condición de ser isomorfa si solo si se relacionan así los valores propios pero bueno cualquier cosa si alguien está interesado después lo vemos como se prueba esa equivalencia pero créanme esas son las únicas bajo esas condiciones es cuando estas álgebras son isomorfas entonces en particular tenemos infinitas no isomorfas el otro caso es justamente cuando no es diagonalizable es el que está faltando de vuelta trabajamos de forma similar voy a construirme una base con las propiedades que quiero me construyo una base de mi álgebra derivada con esa particularidad y como estoy trabajando justamente en el caso que la junta es no diagonalizable una de las observaciones es que justamente cuando calculo el producto de x con z el escalar que multiplica y no puede ser nulo porque ahí tendría otro valor propio si fuera si lambda fuera 0 tendría otro valor propio que sería z otro vector propio que sería z y que contradice el hecho de que no es diagonalizable entonces tomamos la matriz asociada de vuelta va a tener esa forma pero de vuelta estoy usando que a no puede ser diagonalizable entonces el mu cuánto tiene que valer para que esa matriz no sea diagonalizable tiene que valer uno o sea en este contexto hay solo una de las álgebras del i que verifica todo lo que quiere porque si mu fuera de vuelta distinto de uno tendría dos valores propios contradice la noción de no diagonalizable entonces en el caso que la junta restringida a la álgebra derivada no es diagonalizable existe una única álgebra derivada es lo que dice eso ok y para terminar la clasificación que dijimos que en dimensión 3 nos queda ver cuando el álgebra derivada es de dimensión 3 justamente ya vimos que pasa en dimensión 1 vimos que pasa en dimensión 2 y ahora el último caso es en dimensión 3 y acá también en dimensión 3 vamos a ver que es única y que no es otra más que eso el especial lineal de dimensión con n igual a 2 sobre los complejos es la única álgebra del i que tiene esa propiedad no sé si se acuerdan ayer comentamos justamente que este es un ejemplo de una álgebra no resoluble y lo dijimos de forma rápida que como uno probaría que el álgebra derivada del especial lineal coincide con el álgebra del i trabajando elegimos una base particular y dijimos bueno si uno hace el producto de los elementos de la base puede ver de forma sencilla que obtiene los generadores del álgebra del i por lo tanto teníamos que el álgebra derivada del especial lineal coincide con el álgebra en sí entonces estoy bajo estas condiciones bueno que es de dimensión 3 es claro recuerdan estas son las matrices de trazo 0 2 por 2 entonces ahí teníamos la base la base que usamos ayer era mira ahí está la escribo porque la voy a volver a usar entonces está teníamos esta álgebra que es de dimensión 3 que verifica si quieren que su álgebra derivada coincide con ella entonces es un ejemplo bajo estas condiciones lo que de vuelta lo que queremos ver es que es la única o sea vamos a repetir todo el mismo razonamiento que ya venimos haciendo desde hace rato es bueno dada un álgebra del i que tiene esta propiedad como pruebo que es esto o sea quiero encontrar una base sobre la cual el corchete se vea con las mismas propiedades que se ve el corchete sobre esta algebra entonces nada estamos haciendo de vuelta todo el mismo trabajo voy a elegir bases particulares que me sirvan para poder hacer todo este cálculo primero primero extendemos a una base de L luego vemos cómo construir una base de la algebra derivada y usamos que la adjunta tiene lo mismo que vimos hace un ratito cómo tener una base de la imagen de la adjunta y eso nos permite garantizar que la adjunta tiene rango 2 luego lo que quiero ver es que voy a poder encontrar un elemento de mi álgebra del i donde el mapa adjunto va a poder va a tener un vector propio no nulo perdón un valor propio no nulo y ahí voy a usar todo lo que vimos recién entonces lo primero que uno puede observar es que si la adjunta tiene valor propio no nulo puedo suponer el h justamente como el x ya estoy suponiendo que tengo un valor propio no nulo y ¿qué pasa? si ahora la adjunta no tiene valor propio no nulo es decir que el único valor propio es el 0 ¿cómo me voy a construir otra que si tenga la propiedad que quiero? entonces si estoy suponiendo que la adjunta en x tiene valor propio nulo entonces y uso lo que afirmamos en el paso 1 que la adjunta tiene rango 1 entonces su forma de Jordan ¿qué expresión tiene? aquí está va a ser de esa manera entonces una vez que uno tiene la forma de Jordan asociada a la transformación adjunta uno puede observar que tiene una base con esas propiedades estoy diciendo que tengo un vector asociado a la segunda columna el z es el asociado a la tercera columna y tiene que verificar esas propiedades por justamente la matriz asociada a la adjunta en x entonces con estas propiedades voy a poder decir cómo voy a tomar el elemento h que es el que estoy buscando entonces ¿cuál va a ser mi elemento h? justamente el que corresponde al i y el último paso bueno no falta uno más el siguiente paso es poder garantizar juntando lo que vimos recién es que siempre podemos tomar dos elementos de mi álgebra del i con la propiedad de que el corchete entre ellos me da un múltiplo de uno porque en en el primer caso habíamos vimos que teníamos justamente que podíamos tomar el h o la x en este otro caso justamente teníamos un vector y que tenía esa propiedad por lo tanto podemos arreglarnos para que pase justamente lo que queremos acá y acá voy a volver a usar la afirmación que vimos hace un ratito que decía que si uno tiene un elemento de la álgebra derivada y calcula la traza de la adjunta eso me da cero ¿para qué voy a usar eso? si este morfismo adh tiene traza cero y sabemos que h es un vector propio asociado a valor propio cero porque el corchete de h con h es cero y aparte por lo que dijimos recién tenemos que x es un vector propio asociado a valor propio alfa y la traza es cero no nos queda más que que tengamos otro valor propio y que sea lo opuesto de alfa es un ejercicio de álgebra lineal conociendo la traza y algunas propiedades deducis que tiene que haber otro valor propio por lo tanto tiene que haber otro vector propio un vector propio asociado a ese valor propio y que es lo que dice ahí voy a tomar el vector propio asociado al valor menos alfa y eso me va a permitir construirme una base de mi álgebra que tiene justamente las propiedades que quiero o sea me va a quedar son todos vectores propios o sea me va a quedar una matriz diagonal donde los valores propios son alfa menos alfa y cero estoy tratando de construirme una base muy particular que después la puedo identificar con esta ok acá ya tengo buena parte del trabajo ya hecho entonces quiero ver ahora que es lo que me está faltando para poder relacionar las bases recuerden H X y son vectores propios de H H es vector propio asociado a cero X es vector propio asociado a alfa y es vector propio asociado a menos alfa o sea en definitiva yo sé que está pasando con los corchetes de H con H H con X y H con Y me está faltando saber qué pasa con el corchete de X con Y para poder ver que se corresponde con esta y es lo que vamos a hacer ahora ver qué pasa con ese corchete cuentas 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 calculamos A de H aplicado al corchete de X con Y las propiedades de Jacobi me permiten deducir que eso tiene que valer cero el primer igual es la identidad de Jacobi reescrita de la forma apropiada para que me aparezcan justamente las condiciones que yo sé de que X es valor propio asociado a alfa y que Y es valor propio asociado a menos alfa la reescribí apropiadamente usando la condición de antisimetría y eso nos permite decir que cuando calculo la junta de X por Y me da cero acá dice que vamos a usar dos aplicaciones del paso uno no nos vamos a usar aplicaciones de todo lo que vimos anteriormente no del paso uno entonces lo primero que uno observa es que pasa con el núcleo de la adjunta sobre H el núcleo de la adjunta sobre H se puede ver que está generado por H y por lo tanto como X por Y es un elemento del núcleo lo que acabamos de mostrar acá tenemos que tiene que ser un múltiplo de H después nuevamente por ahí dice el porqué el valor H no puede ser cero porque el núcleo tiene dimensión uno porque sabemos que la adjunta es un isomorfismo blablabla todo lo que está dicho anteriormente entonces lambda no puede ser cero entonces lo podemos suponer uno para ahorrarnos problemas renormalizamos si quieren y tenemos que entonces el corchete de X por Y me da H a ver si logramos entender esta afirmación yo acabamos de construirnos una base que tiene todas las propiedades que dijimos recién pero el H es un elemento de mi álgebra de Y yo puedo cambiarlo por un múltiplo no nulo y reproducir todo lo que dijimos recién porque en particular no no hay nada de impuesto con el H en sí solo que necesito que sea un elemento no nulo entonces si yo lo cambio por un múltiplo cualquiera ¿qué está pasando? recuerden el el alfa y el menos alfa venían asociados a la transformación adjunta sobre H son valores propios de esa si yo ahora considero la adjunta de multiplicar H por un escalar cualquiera el valor propio va a quedar multiplicado por ese escalar ¿me siguen? entonces si el valor propio va a estar multiplicado por ese escalar yo lo que obtengo es que modificando el H tengo que puedo elegir el valor propio como quiera tomando el H apropiadamente ¿por qué eso? porque ahora hacemos la cuentita acá pero si uno calcula el corchete de de esta base tenemos que ver quién va a jugar el rol de H acá cuando uno calcula el corchete se ve que el valor propio que está jugando acá es 2 entonces ahí lo que la observación es para decir que puedo reacomodar todo de manera que el valor propio que aparezca es 2 que es lo que dice entonces cuando uno renormaliza si quiere el H apropiadamente para que alfa sea 2 lo que obtenemos es justamente la relación de la base X y H igual a la que cumple esta mejor si nosotros tenemos que H H es 0 H X es 2 y HI es menos 2 básicamente es lo que construimos ¿no? construimos la base H X Y base L con todas estas propiedades esta es una algebra L y de dimensión 3 esta dimensión 3 tengo derecho a definirme misomorfismo que mande X a 0 1 0 y a 0 0 1 0 y a H perdón a 1 0 0 menos 1 entonces para ver que esto me define un isomorfismo del hilo que hay que ver es que se verifican las relaciones acá X y las relaciones con el corchete entonces lo que tendría que ver es que pasa si yo multiplico este por este y este por este si me da si lo escribí bien o lo escribí al revés si uno calcula el corchete de 1 0 0 menos 1 con 0 1 0 0 a ver si puse bien la relación si uno calcula el producto esto es el producto de la primera matriz por la segunda y restarle al revés esto es 0 1 0 0 menos más 0 1 0 0 está bien me queda dos veces lo que le corresponde a X si hacemos la cuenta con el otro me va a quedar menos dos veces el otro entonces acabamos de construir el isomorfismo que hay entre el álgebra de Lee de dimensión 3 y el especial lineal también de dimensión 3 y eso termina si no estoy equivocada si eso termina la descripción de las álgebras de Lee hasta dimensión 3 como les dije esto tiene un trabajo digo posterior mucho más complejo la idea de estas dos charlas era solo mostrarles las herramientas básicas con las cuales uno puede trabajar en este contexto pero claramente si uno empieza a preguntarse qué pasa en dimensiones más altas esto ya no camina hay que usar herramientas mucho más elaboradas para poder clasificar las álgebras de Lee en dimensiones más grandes y en particular hay que empezar ya a estudiar nociones de simplicidad y semisimplicidad para poder tratar de entender un poco más pero bueno la idea era mostrarles solo un pantallazo de qué es lo que se puede hacer en álgebras de Lee y la charla de mañana que va a ser más bien un cuento contarles una aplicación de esta teoría a un área no tan común en la cual uno se maneja al menos yo no que es en finanzas me pareció lindo porque en general uno no no suele ver ese tipo de aplicaciones yo las aplicaciones más comunes con las cuales me he involucrado en cierto sentido son en física álgebras de Lee aparece muy naturalmente en física cuando uno empieza a estudiar un poco de física un poco más más compleja que mecánica Newtoniana clásica común y corriente ya aparecen ejemplos pero y después en otras cosas como en ecuaciones diferenciales también las había visto pero en finanzas no entonces me parece algo bonito de contar que es eso un cuento vamos a agarrar un artículo y tratar de entender la lógica de cómo es que aparecen y cómo ayudan a resolver un problema de economía ok sí claro el modelo es para ganar plata sí porque es un modelo empresarial para de producción ahora en la práctica si después funciona no sé pero por hoy es todo alguna pregunta vamos a ver